Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal de Kimidori, yo soy Vilma y hoy os voy a hacer un poquito de unboxing y un poquito de presentación de algunos de los productos de Vicky Butin. ¿Quién es Vicky Butin? Es esta chica de aquí, creo que ella es canadiense, no estoy segura, pero trabaja para American Craft, es una scrapbookera pero que se ha especializado en mix media y tiene una personalidad muy motivadora y da mucho gusto verla trabajar y ver las cosas que hace y si queréis conocer un poquito más de ella, aquí en el mismo canal de Kimidori tenéis algunos vídeos que se grabaron en el chat donde sale ella no solo presentando sus productos sino también la veréis trabajar. Y todo esto forma parte de un proyecto que yo me he planteado para este año y es que si me conocéis un poquito de mi trabajo pues yo tengo una parte muy de art journal y muy mix media y luego otra parte que es como más scrapbooking. No suelo mezclarlas mucho, sí en scrapbooking utilizo algo de gesso y alguna vez algo de acuarela, no sé, siempre utilizo papeles, no soy muy de crear mis propios fondos o fondos muy mix medieros, no sé, me explico. Y mi proyecto para este año es trabajar en esto, yo siempre quedo, creo que de las cosas que más te cuestan son de las que más tienes que aprender y art journal no me cuesta, mix media no me cuesta, art scrapbooking no me cuesta, pero mezclarlas sí me cuesta. Así que mi proyecto para este año, ya os digo, es trabajar en eso. ¿Y qué voy a hacer? Pues tengo este álbum de Vicky Butin que lo voy a llenar con muchas de sus hojas. Aquí dentro ya vienen unas cuantas pero aparte tengo otras más aquí. Y lo que voy a hacer, voy a intentar trabajar, mi proyecto es hacerlo una vez por semana pero no sé si voy a ser capaz, trabajar en un fondo. Un fondo que luego pueda evolucionar en layout o que simplemente quede en fondo. Y para ello pues tengo toda esta gama de productos que veis aquí. Hay algunos que son más scrapbookeros como pueden ser adornitos, pegatinas, rubones y un abecedario que hay aquí que ahora os lo enseñaré todo. Y otra parte más mis mediera que serían pues los ceras acuareables y las tintas y el gel medio, etc. Y no me enrollo más y voy a empezar a enseñaros todas las cositas. Bien, voy a empezar por el álbum que es lo más grande. Sé que muchas de estas cositas actualmente están agotadas en Kimidori. No os preocupéis porque todo se va a reponer. Mirad aquí detrás del álbum, qué bonito, estos trabajos de Vicky. Son chulísimos, me gusta. Me gusta por eso porque combina muy bien la parte de mix mediera con el scrapbooking. A ver, el tamaño del álbum pues viene a ser 22 por 23. Es decir, creo que más o menos sería un 6 por 8. Y luego tenemos las páginas son de 16 y medio por 20 centímetros. Y tenéis páginas con separado, que son separadores. Tenemos 4 y luego entre medias de ellas tenemos varias páginas que son de mix media. O sea, tienen un grosor bastante, bastante gordito. 4 separadores y 12 páginas. Páginas de mix media, no son de acuarela, son mix media. Pero bueno, es igual, se pueden utilizar con acuarela sin problemas. Y son muy gorditas, o sea que están preparadas para aguantar bastante cosas. Tienen las tapas de en kraft para que si tú, si luego lo quieres pintar o forrar o lo que quieras, puedes hacer con él lo que te apetezca. Y la parte del lomo viene a ser como de tela de canvas, o sea que también se podría llegar a pintar si quisieras. Luego tenemos páginas. Estas páginas las podéis comprar por separado y tenéis de diferentes tipos. Esta, por ejemplo, es la tipo kraft. Y vienen 8 lisas, que son estas de aquí, ¿veis? Son simplemente una página en kraft. Pero lo chuli es que vienen también dos páginas de estas que se despliegan, así, como dobladas. Y dos que son tipo bolsillo. Todo esto lo meteremos dentro del álbum. Después, estas son especiales para acuarela. O sea, si tienes pensado trabajar con mucha agua, es mejor que vayas directamente a las acuarelas. Y en este caso, de nuevo, también, no solo te vienen 8 lisas, sino que vienen dos desplegables y otras dos que se despliegan de forma diferente. Tienes dos que se abren hacia arriba, ¿veis? Esta y esta. Y dos que se abren hacia el lado. O sea, en total vienen, pues, 12 páginas en cada paquete. Estas también van para dentro del álbum. Más hojas mix media. Pues, si te quedas corta de hojas mix media, puedes comprar otras. En este paquete, de nuevo, vendrán 12 en total. 8 lisas y 2 desplegables. 2, igual que en el paquete de acuarela. 2 que se abren así, hacia el lado. Y 2 que se abren hacia arriba. Por último, tenéis esta parte de aquí, que está muy chulo. Que vienen un poco variadas. Que es, bueno, pues, si tú quieres utilizar como un diario, como un art journal. O sea, páginas con diferentes acabados. Para que tú trabajes un poco con todo, ¿no? Y tenemos, por si quieres hacer un poco de journaling, o por si tienes ideas y te gusta escribirlas. O se puede utilizar también para mix media, porque son muy gorditas. Y son, como veis, variadas. Que pueden utilizar también para hacer layout, o lo que queráis. Y esto también va para dentro de mi art. Mirad para que veáis cómo se pueden utilizar las páginas desplegables. Venéis, esta es la que se abre hacia arriba. Luego, por ejemplo, aquí tenéis la craft. ¿Veis? O esta que es la de acuarela. Súper, súper chula. Bien, ¿qué más cositas tenemos aquí? Pues tenemos los crayons, las ceras acuareables. Que es quizá el producto más vendido y más exitoso dentro de la gama de Vicky Boutin. Son realmente una pasada. Yo ahora no las voy a enseñar. Ya me veréis en otros vídeos usándolas. Pero podéis ver aquí en el canal de Kim Midori un vídeo donde veréis a Vicky Boutin utilizándolos. Son una auténtica pasada. Parecidos a los neocolors, pero en una gama un poquito más alta. Los colores son espectaculares. Se puede poner de pie en la mesa para que puedas trabajar con ellos. O lo puedes tumbar y tenerlo así en la mesa. Y siempre pues luego coges, lo guardas y ya lo tienes para otro día. Ay, que se me ha salido. Y como veis, tiene varias combinaciones de colores. Todos ellos súper combinables, tanto dentro de los mismos colores como entre sí. Estos son los colores más tierra, que aquí se ven muy feos, pero luego cuando se combinan con el agua tienen un color súper bonito. Luego tenéis este de aquí, que es de colores más cálidos. Espectacular. Súper, súper bonito. Y los colores fríos, que son también súper súper bonitos. Mirad qué chuladas. Se pueden hacer un montón de técnicas diferentes con estas ceras acuareables. Vicky Boutin tiene en su canal muchos vídeos y las explica todas. Y luego ya lo que te dé tu imaginación, porque realmente es un material que se puede utilizar de mil y una maneras. Otro de los materiales para mix media son las tintas. Yo esto no lo he visto utilizar mucho, pero tengo muchas ganas de utilizarlo. De nuevo tenemos una gama de color súper bien combinada. O sea, no te viene una tinta sola, aislada, sino que ella ya te crea la combinación perfecta de tintas para que coordinen todos los colores. Bueno, como os digo, os vienen dos gamas de color. Tenéis la de colores cálidos, tenéis la de colores fríos. Lo bonito es que ya os viene una combinación perfecta, porque entre sí combinan súper bien. Y vienen un, dos, tres, pues seis colores en cada pack. Como veis los colores, este parece un negro, pero en realidad es un azul oscuro, un azul clarito, un azul más tirando a til, el turquesa verde oscuro y verde claro. Y lo chulo de esto es que, como veréis así, dices, bueno, ¿y esto cómo lo utilizo? Bueno, la idea, lo chulo es que los puedes sacar como si fuera un quesito de estos del Trivial y ya pues utilizas esto como quieras. Tiene aquí para agarrarlo, lo puedes utilizar sin problemas directamente o puedes utilizar una esponjita. Y luego cuando estés de esto, pues lo vuelves a colocar en su sitio y listo. Y lo mismo con los de colores cálidos que tenéis aquí. Tenemos un rosa clarito, un rosa fucsia, rojo, naranja, este que es como tirando a huevo, ¿no? Entre naranja y amarillo y el amarillo. Y una esponjita que es ideal para utilizar esto, pues es la esponjita esta que parece la típica esponjita de maquillaje que utilizamos, pero especial para utilizar en el mix media. Se puede utilizar de muchas maneras, para crear texturas, para utilizar con las tintas, para lo que queráis. Y hablando de crear texturas, tendréis también el gel medium, mate, que es súper importante que sea mate, porque si no vais a tener brillos. Y bueno, si queréis un acabado con brillo, genial, pero si no queréis un acabado con brillo, simplemente utilizáis el gel medium como pegamento o como para dar textura, siempre es importante que utilicéis el mate. Y luego tenemos esta parte de aquí, que es parecido como una masa para stencil, pero un poquito más untuosa y la tenéis en diferentes acabados, en oro y este en concreto es en plata. Por último, dentro de la gama de más mix media, tenéis stencils, también tenéis diferentes modelos y vienen tres stencils diferentes en cada paquete. En este en concreto que tengo yo, viene este de las joyas, que le digo yo, que es con unos colgantes. Tenéis tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Luego hay este, que es como si fueran unas flores o unos mandalas. Voy a utilizar esta hoja para que lo veáis bien. Y estas florecitas en la parte de abajo. Y por último, este de aquí, que se lo he visto utilizar varias veces a Vicky Butchín en sus vídeos, que es como si fueran unas letras. Deja una textura muy, muy chula. Bueno, hasta ahora hemos visto cosas de mix media para dar así, crear los fondos, divertirnos con las texturas, con los colores, con los stencils, etc. Pero también necesitamos una parte que nos ayude a adornar todos esos trabajos. Y bueno, pues tenéis varias cositas dentro, ya os digo, de la sección de Vicky Butchín en American Craft. Y bueno, pues voy a empezar por la primera, que serían los washi tape. Yo en concreto tengo este de aquí, creo que hay otro modelo de washi tape. Y vienen dos, cuatro, seis, uno, siete, siete, sí, siete piezas. Voy a sacar para que las veáis bien. Son de diferente ancho. Este, por ejemplo, me parece una pasada de chulo. No los he probado aún, así que no puedo decir cómo es su adherencia, pero bueno, viniendo de American Craft, yo creo que irá muy bien. Este tiene como foil dorado, es súper, súper bonito. Este parece que pega un poquito menos. Pero bueno, como es para mix media, con el gel media nos podemos ayudar. Este de los pajaritos, este está muy chulo, es muy divertido, muy colorido. Este es con foil dorado también, son como unas flechas. Este que son unas mariposas, no sé si lo veis bien. Y por último, el de las letras. Y viene en diferentes colores. Bien, y esto sería mi pack de washi tape. Vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Tenemos estos adornitos, que son unos enamel dots, y estos tags o banderitas. Vienen diferentes dibujitos, la mariposa, la flor y el pajarito, que se repiten más o menos todo el rato. Y esto es como de papel, no es plástico como los enamel dots. Y más cositas, tenemos unos diecats, que por supuesto vamos a abrir, a ver cómo son. Bueno, vienen aquí, pone que vienen 50 piezas. Supongo que, como veis, más o menos todo es la misma colección. Los mismos colores, los mismos dibujitos, ya os digo, tenéis plumas, tenéis mandalas. Así un poco, tiene un rollo un poco hippie, ¿no? Un poco bohemio, me gusta, me gusta. Mirad qué bonitas las hojitas, son muy chulos, muy divertidos, me gustan mucho. Las mariposas, que ya os digo, tanto las plumas como las mariposas, tenéis el set de sellos y troqueles. Y estamos esperando a que llegue el de los pajaritos y el de las flores, que son estas flores de aquí. Muy happy, happy flower. Me gustan mucho, son súper, súper divertidos. Vamos a ver, ¿qué más cositas? Voy a los adornitos. Estos son tipo clips, que me parecen súper, súper buena idea, para lo que sería todo el proyecto, el álbum y las páginas, ir señalando las páginas, decorando alrededor de la foto, me parece súper, súper chulo. Que bueno, los puedes utilizar como un die-cut o los puedes utilizar como un clip, como quieras. Y bueno, pues ya veis, tenemos de nuevo otra vez los pajaritos, las mariposas, más pajaritos chiquitines, pajaritos en azul, las flores, que hemos visto también en los die-cuts, esto también lo hemos visto en los die-cuts, el corazón tipo mandala, las tags, las señalas, este corazón, estos, que vienen a ser como unos bocadillos estos de cómics, que son súper divertidos, es que me parece súper divertida esta colección, y más flores. Aquí tenemos también este set de como de pegatinas, y bueno, ya ves, tenéis diferentes palabras, tenéis frases, diferentes acabados, tipo más acuarela, o tipo máquina de escribir. Luego los rubons, tenemos aquí unos rubons, tenéis este colorante, que es el stencil que os he enseñado antes, tenéis de nuevo las mariposas, las flores, el mandala este, que también salen los stencils, y las letras, que son también las de los stencils, y luego algunas palabritas, celebrate, imagine, happy, y de nuevo los mismos colores, que son fucsia, rosa, dorado, el til, el negro. Luego, un abecedario, siempre va bien tener un abecedario, nunca están de más los abecedarios, y mucho menos si empiezas un proyecto, tipo Project Life, álbum, o un proyecto más grande, como este, que van a ser layouts, las vamos a usar seguro. Y bueno, pues este es un fondone ahora, y tiene de nuevo, esta textura de letras, que es el stencil, que os he enseñado, y que también sale en los rubros, ¿veis? No sé si se aprecia muy bien, es como esta textura de letras, del libro, en color blanco. Y por último, por último, por último, tenéis estos pedazos de, este, sticker books, que son un libro, como veis, este tiene 863 pegatinas, en total, es una pasada, que me parece, pues bueno, yo es que ya sabéis, soy muy, muy fan de las pegatinas, como veis, tienen mogollón, os la voy a ir enseñando, para que lo veáis bien. Esta es, tipo de estas, como transparentes, translúcidas, y son ideales también, para decorar los planners, Project Life, o lo que estéis utilizando. Esta página, de nuevo, es de estas, translúcidas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya está aquí, todo lo que tengo, para enseñaros, de vicky butin si vais a la web de kimidori ya os digo en colecciones american craft vicky butin tenéis todo lo que tenéis aquí e incluso más cositas y si alguna cosa falta no tranquilas que viene de camino todo y por último os quería enseñar el álbum que ya sé que os lo he enseñado antes pero es que he colocado ya todas las hojas para que veáis lo chulo que queda con todas las hojas de diferentes texturas y colores queda muy muy guapo y dan ganas ya de empezar a utilizarlo bueno como veis es un proyecto en el que yo me quiero retar a mí misma a utilizar colores diferentes a los que suelo utilizar hacer experimentar con los materiales básicamente y no anclarme siempre en hacer lo mismo y lo que ya sé hacer y ya os digo habrán páginas pues que me quedan bien y páginas que no me queden también y cuando uno sale de su zona de confort es cuando realmente puede crecer como artista y puede crecer creativamente y bueno pues por eso me he planteado este proyecto que como os digo os invito a que me sigáis aquí en kimidori nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar ahí y suscribiros al canal de kimidori y darle a la campanita para que estéis siempre notificadas de los vídeos nuevos gracias gracias por estar ahí adiós